...que tienen la costumbre de comer un poco y salir, comer y salir. Ay, eso es una costumbre que tienen. Comer y salir, ¿no? Ellos no se sientan en la mesa a comer tres platos. Ellos ponen a la mesa, se sientan a comer, se levantan, salen, charlan, se ponen al cigarro, vuelven a la mesa, de ahí que los niños sea dificilísimo. ¿No lo has visto? Porque está constantemente... No, claro, sí. ...que puedan ya tener directamente el pasaporte, dirán, me voy de vacaciones a España, te darán contigo, oye, que me voy para allá, coge, dice, me voy de vacaciones a España... ¿Y no vuelve? Y no vuelve, porque han hecho firmar el papel de la renuncia de la aburción. Claro. Pero de todas maneras, a mí digo que se le pusieron los pelos de punta el otro día fue cuando dijo la monitora que en 20, 30 años desaparecía la población de la Rusia. Hombre, yo creo que se pasó un poco. Pero no vamos a desempelar, si sigue radiando, como sigue. Me da, te cuento una cosa, es que eso en cualquier momento puede pegar un dedo. Claro, igual que hace dos meses se escapó otro foco, tal y como está la situación, en cualquier momento... Ahora, parece mentira que el mundo entero no se vuelque. Cuando el lío de la guerra del Saddam Hussein, como había petróleo en Cuba, a comersele. Aquí como se encuentra desgraciado... Claro, es que... ¿Y qué te ha gustado más? ¿Bielorrusia o España? ¿España te ha gustado más? ¿Y dónde te gustaría vivir? ¿Y dónde sabes? ¿Y a Pedro y a Ana los quieres mucho? ¿Sí? ¿Se portan bien contigo? ¿Sí? ¿Y aquí te gusta venir? ¿Te gusta venir aquí también? ¿Con hola? ¿No? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú cómo te encuentras? ¿Bien? ¿Vas a clase allí? ¿Cuántas veces haces allí a diario? ¿Al colega? ¿Sí? ¿Y qué estudias? ¿Qué estudias? ¿En qué curso estás? En perspectiva. ¿En el séptimo estás? ¿Vas a pasar a séptimo? ¿Vas a pasar a séptimo? ¿Y para navidades vas a volver? ¿Sí? ¿Y vamos a ir a encender otra vez el árbol de navidad para la plaza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas a ir a encender otra vez el árbol de navidad para la plaza? ¿Qué? ¿Vas a ir a encender otra vez el árbol de navidad para la plaza? ¡Bien! 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 Va al colegio, allí tiene un hermano de 17 años y vive en un pueblo y sé que el padre la iba a recoger a la escuela y tiene que decir que hay un bosque cerca y la lleva a montar en trineo. Luego llega a casa, la ayuda a hacer el teberio es la madre y la madre es contable de una empresa. Entonces debe ser que tiene un ordenador en casa porque nos cuenta que luego mientras la madre prepara la cena la deja jugar un poquito al ordenador. Y lo voy a dar esta vuelta. ¡Bien! 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 En principio parece ser que tiene un problema de estómago. Sabemos que los niños sufren problemas de estómago, de úlceras de estómago, de cáncer de riñón, sobre todo de cáncer de tiroides. En concreto, Olga, el día 8 va a pasar una revisión médica, le van a hacer una analítica, le van a hacer unas pruebas para determinar en qué grado está afectada. La experiencia que tenemos las familias es que acogemos a los niños. Es realmente sorprendente y hasta que no se vive, no se tiene la verdadera dimensión de lo que es acoger a uno de estos niños. Es compartir lo que se tiene al acogerlos. Simplemente compartes la comida, compartes la casa, compartes la familia, compartes las alegrías. Pero los niños enriquecen la familia de una manera, vamos, espeluznante. Porque nos demuestran con sus vivencias, con los que ellos están viviendo, el agradecimiento tan grande, el amor tan grande que nos dan a las familias. Es sorprendente como cuando llamas por teléfono a Rusia, a Bielorrusia, empiezas a oír palabras españolas. Y en las familias españolas empiezas a oír palabras rusas. Hay un momento concreto cuando ya estás compartiendo la vida con estos niños en que tienes una familia allí. Que te sientes partícipe de la familia, que te sientes partícipe de sus problemas, de cómo viven, de cómo están. Ellos a su vez están en constante agradecimiento. Es impresionante que cada carta, cada palabra que dicen por teléfono es, gracias, estáis dando la vida a nuestros hijos, nosotros os queremos y estamos dispuestos a lo que queráis. No tenemos tanto como tenéis vosotros, pero venir por aquí porque nuestra casa es vuestra casa. Engrandece la familia, a nuestros hijos les hace aprender mucho, porque nuestros hijos están muy acostumbrados a tener de todo, absolutamente de todo, no carecen de nada. Y cuando estos niños llegan aquí por primera vez, empiezan a ver que ellos tienen un zapato, un jersey, un pantalón. Y es suficiente el agradecimiento tan grande que tienen con tener una sola cosa. Es impresionante mientras nuestros hijos están llenos de todo, llenos de salud también, gracias a Dios, y no saben apreciarlo. Nuestros hijos empiezan a valorar mucho más lo que tienen cuando comparten y conviven las experiencias con estos niños. Gracias.